El Festival de la Tierra Artes visuales con música en principio Vamos a tener cuatro bandas, dos de acá de San Rafael Que son equilibristas, Doctor Kumalo, vinculadas al reggae Y lo mismo de Mendoza que son Tu Calavera y La Bolivian Que vienen invitados a este festival Y durante el transcurso de este festival Y un día antes se va a estar desarrollando en la misma plaza Un mural gigante que en realidad la misma comunidad, el mismo barrio Nos pidió que interviniéramos en las paredes de esa plaza Actualmente estoy trabajando junto con la Dirección de Cultura En un proyecto que se llama Pinto Sandra Que consiste en intervenir en el espacio público Para poder embellecer el espacio urbano Poder dictar talleres de arte, de muralismo, de graffiti Y empezar a integrar también a la sociedad Sobre todo a la parte más joven de la sociedad A que se dedique al arte, a que estudie arte Incentivar un poco a los chicos a que hay por ahí otras tareas O por ahí otras actividades recreativas Que pueden llegar a convertirse en una profesión a futuro También estamos pintando murales a nivel mensual Dando talleres en otros distritos Y actualmente vamos a pintar en el evento Que ya nombró Diego anteriormente, el 29 Vamos a estar haciendo una intervención en vivo Junto con una exposición al aire libre De cuadros, de fotografía, de ilustraciones Y van a estar tocando bandas junto con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!